Voy a levantar a ti mis manos Arrodillarme delante de tu presencia Porque aunque te he fallado Tú me has perdonado Porque aunque te he fallado Tú nunca me has dejado Gracias Señor por tu gran amor Por sanar mis heridas y quitar aquel dolor Aquel dolor Nunca me cansaré De entregarte lo mejor Siempre me entregaré De todo corazón Gracias Señor por tu gran amor Por sanar mis heridas y quitar aquel dolor Veo en mi interior Soy un hombre diferente Ya no escucho aquella voz Que me angustia y me atormente Nunca me cansaré De entregarte lo mejor Siempre me entregaré De todo corazón Nunca me cansaré De entregarte lo mejor Y siempre me entregaré De todo corazón Simplemente y sencillo Cantándole al único Dios de amor Al único Dios que lo dio todo por ti Que lo dio todo por mí Un día yo estuve atapado en las drogas y el alcohol Sin ninguna esperanza Buscando un sentido a mi vida Nunca la encontré Hasta que llegó Jesús Y transformó mi vida Jesús ¿Cómo negarte Si tú lo eres todo para mí? Oye joven que me estás escuchando Yo solo quiero darte un consejo Yo aprovecho a todas las cosas del mundo Y solo me hirieron Solo me causó sufrimiento Y hoy yo solo te pido que pienses Antes de hacerlo Que pienses Que hay una familia Que piensa en ti Que hay un Dios que piensa en ti Que hay un Dios que te ha interesado A darte de su amor Hay un Dios que te ha interesado A cambiar tu vida No cambies tu salvación Por algo que es pasajero Dios te bendiga El Dios que te ha interesado Que ha interesado en ti Nos vemos en ti La gente Queda